Y un retorno, y que tarde te diste cuenta Que se va hasta el gato, del gato, del gato, del gato Del pato Y acá huele, y acá hay arriba Hace una luz, ya huele, quizá Está muy fuerte y ya tu tiempo se acabó También la chela, con el coñal Ahora prestigio, que se llegó Y del patillo, con el que andaba, soy el patrón Y del patillo, con el que andaba, soy el patrón